Si viene el carnaval, wow, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, seguro el que no le va a gustar es a Sendik, porque se le van a agarchar de parado desde el año la verdad, no, es como que ya tienen temas para todo el carnaval, a mi me gusta, me gusta el carnaval, me gusta, me gusta todo, me gusta, me gustan los parodistas, siempre quise ser un zingaro, tengo que reconocer, no sé, no sé si me ven que tipo como que doy zingaro, tipo. No, pero me gustan los zingaro, me gusta la revista, me gusta la, menos los lugolos, los lugolos una poronga, cosa horrible los lugolos, vos fuiste a divertirte, a mirar los gauchos patones, te dicen, pero ahora los lugolos, y bueno, me voy a comprar un chorizo, ahora vengo, es un embole, es triste, viste, todo pintado de negro, llora el tambor, llora mi ancestro, ya tranquilo, a mi no, a mi me gusta alegría, me gusta el parodista, no, el parodista, la parodia, me gusta la parodia, pero me calienta como que mezcla el canto y el baile en el momento más dramático, que nunca entendí, es como que el momento más dramático de la parodia, él se pone a cantar y a bailar, y me decís, ¿qué pasó? me estabas contando una historia recién, ¿qué pasó? es raro, está Gepetto, está Pinocho, está Lada, te están contando una historia, ese momento que te dicen, no Pinocho, ya no eres un muñeco, eres un niño de verdad, y hay Pinocho que dicen, ¿en serio? soy un niño de verdad, tienen la misma voz, porque ella le dio la vida, sí Pinocho, eres un niño de verdad, y ahí arranca tipo, soy un niño de verdad, y 15 paraditas, es un niño de verdad, un niño puto.